En Tagliopizza se llama Tagliopizza, sí, Tagliopizza, donde hay margarita, vegetariana, fulnápolis, primavera, hawaiana, capresa, siciliana, bacon, prosciutto y hasta la maravillosa cuatro estaciones. En Tagliopizza hay margarita, vegetariana, fulnápolis, primavera, hawaiana, capresa, siciliana, bacon, prosciutto y hasta la maravillosa cuatro estaciones. Mmm, crujiente, suculenta, todas con ingredientes de primera y la atención inigualable que solo te ofrece Tagliopizza. Tagliopizza está en la calle Zamora, entre Boulevard Gomes y Evara, en Por la Mar. Pide la domicilio por el 263-1924. Tagliopizza, la auténtica pizza italiana. Con lo mejor del manicure y pericure, uñas esculpidas, puntas extremas y mantelos. ¡Gurlesquez Cinternails! Además, puedes aprender el fabulso arte de las mil cintros comerciales Mar y Arena. Llama ya a Burlesquez por el 0412-351-8003 y el 02-195-264-2715. ¡Gurlesquez Cinternails! ¡Gurlesquez Cinternails! Los verdaderos profesionales y temas de vida. La auténtica pizza italiana se llama Tagliopizza. Sí, Tagliopizza, donde hay margarita, vegetariana, purlapure, primavera, hawaiana, capresa, siciliana, bacon, prosciutto y hasta la maravillosa cuatro estaciones. Mmm, crujientes, suculentas y todas con ingredientes de primera y la atención inigualable que solo te ofrece Tagliopizza. Tagliopizza. Tagliopizza está en la calle Zamora, entre Boulevard Gómez y Guevara en Por la Mar. Pídela a domicilio a través del 12 y 3, 19 a 24. Porque Tagliopizza es la auténtica pizza italiana. ¡Italiano, pero...! Uñas esculpidas, puntas extremas y mantenimiento. ¡Gurlesquez! ¡Gurlesquez Cinternails! ¡Con lo mejor en manicure!